Gracias, como me conoces. Ay, si es que cuanto más veo Capitán Fantástico, más me gusta. ¿Y lo que daría yo por vivir sin tecnología? Eso sí que tiene que ser una gozada. ¿Tú podrías vivir sin tecnología? Ya sabía yo que no. A lo mejor por eso me gusta tanto. Porque yo cuando me identifico con una película ya sé que me va a gustar sí o sí. Y para mí Capitán Fantástico es como... Es como el vino. Tiene un tono intenso, impecable. Un sabor con toques ligeros. Y cuando más lo está saboreando, de repente llega la escena final. Que van a hacer la ceremonia de la madre y le van a cantar su canción favorita. Y tú ya estás ya muriéndote a moco tendido. Pam, y canta en Sweet Child of Mine. Y te deja con un sabor de boca espectacular. Porque al final en la vida todo depende de cómo te tomes las cosas. Y yo prefiero tomármelas con un buen vino.